Es permanente, permanente, olvida, amiga. Mamá, ¿qué estás haciendo? No te metas. Todo esto es culpa de tu madre. No voy a dejarte ni a ti ni a los niños. Y dile a tu mamá que no se entrometa. No me hagas ir a Estambul. Esta decisión la tomé yo, Kenan. No culpes a mi madre por esto. No me hagas ir a buscarte, Virur. Voy a tomar un bus y voy a hacer un escándalo en esa mansión. ¿Sabes que soy capaz de hacerlo? No podrás detenerme. Como quieras, Kenan. Te llamo más tarde y no exageres. Hablamos después. Mamá, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Para qué provocas a Kenan? Ahora va a ser más difícil calmarlo. Yo no le tengo miedo a ese holgazán. Olvídalo. Déjalo que hable si quiere hablar. ¿Está bien aquí, señora? Sí, gracias. Póngalo ahí. ¿Eso era todo? No, señora. Ahora traigo lo que falta. Sea muy cuidadoso al traerla, ¿sí? No se preocupe, señora. Todo esto es para ustedes. Estoy tan feliz. Todos mis sueños se están haciendo realidad. Mi hija, mis nietos finalmente están conmigo. Soy la persona más feliz de la Tierra. ¿Olvidaste mencionar a Kenan? Sí, claro.